Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial sobre el programa Autocity. Este es para mostrarles cómo normalizar el volumen de sus canciones en un caso de que tengan un álbum, algún CD que hayan hecho ustedes mismos o que hayan grabado de internet y que tengan todos distintos volúmenes. Eso sí, yo voy a ir teoréticamente desde la base de que ustedes tienen canciones con buena calidad. A eso me refiero con 128 kilobytes por segundo o algo por ahí hacia arriba, calidad de CD y recuerden que influye mucho si su calidad de material de salida, por así decirlo, es mala desde un principio. No va a ser milagros este programa. Pero bueno, abramos ahora por ejemplo una canción. Y para que me quede en esta misma ventana y supongamos que yo tengo un disco o algo, digo importar audio. Por lo menos esta es la forma en que yo lo utilizo. Si alguien sabe alguna mejor que lo diga. Y como ustedes pueden ver, para mostrarles gráficamente son distintos tipos de audio. No saco nada de aplicar el reproductor si cada uno de ustedes tiene diferentes sistemas y escuchan con diferentes volúmenes la canción. Pero aquí se puede apreciar muy claramente que eso es más bajo que la misma canción en el centro y que aquí va disminuyendo volumen. También quiero aprovechar de mostrarles un efecto. Encontré un tip por ahí de un vídeo muy bueno que explicaba en un caso de que se hacen entrevistas cuando uno cambia de la persona de entrevistador a la persona que está siendo entrevistada. A veces esta persona habla muy bajo y esa, si encuentro otra vez ese vídeo, entre paréntesis voy a dejarlo en la información, abajo en la información de este vídeo. Y en este vídeo explicaban que por ejemplo esta fuera la parte en que se escucha abajo, existe este efecto que se llama amplificar. Ustedes dicen simplemente aquí sin cambiar nada, si no tendrían que mover esta flecha aquí, pero por lo menos ustedes lo acaban de ver sin cambiar nada. Solo aplican este filtro, le digo aceptar y me sube el volumen, en este caso si fuera mi entrevistado, mi persona entrevistada, le subiría el volumen más o menos a lo que es lo que yo tengo en mi pista. Ahora, naturalmente, ustedes pueden, vamos a hacer un retroceder, pueden hacerlo de forma manual y decir no, un poco menos y tratar de que quede en una onda. Yo creo que encontré muy práctico este truco, pero vamos a lo que quizás a alguien le interese y tiene que ver también con lo que es normalizar el audio. Ahí tendrían una forma de subirle a una parte de la canción el audio. Y ahora vamos a lo que es normalizar estas dos canciones que podrían ser muchas más. Abrir 10, 13. Una de las desventajas, por así decirlo, de Audacity es que tendremos que volver estas canciones normalizadas a guardarlas. En una carpeta diferente, o por lo menos esa es la forma que lo utilizo yo, por el simple hecho de que así tengo una especie de copia de seguridad. Una carpeta son las, por así decirlo, el material bruto de canciones y la otra carpeta son las canciones normalizadas. En este caso, marcan todas sus pistas apretando la tecla Shift o de hacer mayúsculas con la flecha hacia arriba. Y con el botón izquierdo del botón van marcando cada una de las canciones. Se van a Efecto, Normalización o Denormalizar, en este caso. Y aquí yo tengo el valor de menos 2. Eso se los voy a explicar enseguida. Primero convertamos estas canciones. Y como ustedes ven, gráficamente pueden ver que ha bajado un poco más este tipo de canciones. Voy a hacerle un proceder. Es un cambio. Y tendrían en este caso todas las canciones que ustedes, de este CD, presionan Archivo, Exportar Múltiple, para que se vayan guardando. Si solamente presionaran Exportar, les haría una canción con las 13, 15, 5 canciones juntas. No, eso no es lo que quieren. Yo tengo en el escritorio una carpeta que dice Normalizadas. Aquí buscan el archivo. Yo utilizo el mp3 con opciones de 320 kilobytes por segundo. O 128 podríamos usar. Por cambiar algo. Es decir, exportar los tags. Eso todavía no lo vamos a ver. Los tags del mp3. Y como ustedes pueden ver, me los está a el mismo volumen. Me los está convirtiendo ahora en canciones de 128 kilobytes por segundo. Bueno. Eso sería la forma de que ustedes puedan cambiar el volumen a sus canciones. Lo que quería mostrarles con respecto a este sistema de normalización, para el que quiera saber cómo yo entendí o comprendí que funciona este filtro, este efecto, es de la siguiente manera. Para eso les aconsejo sacar este panel que tenemos aquí. Simplemente tomándolo desde aquí, desde donde salen estas líneas. Bueno, he tenido un poco de problemas con lo que son las capturas, porque se acopla el audio de lo que estoy reproduciendo con lo que estoy hablando por micrófono. Por lo tanto, voy a ver. Acabo de desconectar, creo, el audio del computador. Por lo tanto, no van a escuchar lo que estoy reproduciendo. Pero sí las instrucciones que estoy dando. Y creo que de forma gráfica aquí puedo explicárselos también. Bueno, les contaba que creo que esta escala estaría mucho mejor si ustedes la hicieran mucho más grande o en la forma en que la tengo ahora. Así podrían ver este nivel de salida, como sale aquí. O la parte de arriba dice menos uno, menos dos, menos tres. Y recuerdan que había en el efecto normalización este rango de menos dos. Y porque eran negativos, por el hecho de, como les mostraba, que si nosotros ahora tocamos esta canción y está... Si se fijan, llega un peak ahora de más o menos menos dieciséis, pero estamos en la parte baja de la canción. Si nos vamos a la parte alta, se está llegando a un peak de menos tres, menos cuatro. ¿Por qué les cuento esto? Porque eso es lo que hace exactamente este efecto. El efecto, simplemente cuando nos decimos... Por dar un ejemplo, marcamos esta completa. Efecto de normalización. Vamos a ver es menos diez. Y nos vamos a las partes altas. Como ustedes pueden ver, aquí no va a pasar de este menos diez. Va a ser el límite. Según lo que yo escuché, yo he visto también otros videos, si encuentro, por lo menos había uno... Buen video que vi, donde explicaba bien lo que era sacar esta barra y con estas escalas, lo dejaré en la información. Si es que lo encuentro de nuevo... El hecho de marcarles este peak es para demostrarles también y para que ustedes sepan que entre el valor de menos tres y cero es un valor que no van a poder escuchar con el oído, según esta persona que hizo este video. No sé si será verdad. Yo solamente les explico cómo está funcionando este efecto y por qué cuando ustedes van a ese efecto y... En esta ventana... No, perdón. Esa es otra. ¿Por qué ustedes tienen que ponerle un valor con menos y no un valor positivo o... ¿A qué se refiere teoréticamente esto? Ahora, teoréticamente... Si me voy aquí... Como ustedes ven, llega más arriba. La idea sería, como les decía yo, dejar este nivel entre menos uno, menos dos o menos tres y todas sus canciones entonces deberían tener una... una buena calidad de salida de audio y no van a tener mucha pérdida tampoco de eso. Eso sería lo que es... Mucha pérdida de sonido. Disculpen. Bueno, eso sería todo lo que es esta parte un poco de teoría y... por lo menos yo lo encontré bastante interesante averiguando sobre todo lo que es el sacar este tipo de escalas para volver a ponerlo al lugar adecuado que fue para mí, por lo menos, una de las cosas más difíciles. Si se fijan, hay un par de flechas azules. Ahora a la izquierda ahí quedaría abajo. Donde marque esta flecha esta ventana se acoplaría. En este caso, abajo. Otra vez la saco. Mi problema era que al tener una ventana así yo pensaba simplemente la subo y... me va a dar la opción de ponerla al lado izquierdo pero eso... o donde estaba, por así decir, en su lugar original. Eso no funcionó. ¿Por qué? Porque tiene que tener una... un ancho más o menos de acuerdo a lo que es... lo que es... su forma original. Bueno. Espero que les sirva este tutorial a algo. A alguien. Sobre todo yo encontré bastante interesante lo que es subir el volumen y... en caso de entrevistas o que tengan una parte baja de la música y que estén bien. Muchas gracias por ver este video y... suerte.